La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia emitió una agenda común con el objetivo de integrar y posicionar las demandas de la comunidad estudiantil, el cual esperan sea tomada en cuenta en un proceso transicional. Nosotros planteamos en esta agenda una reforma a la Ley 89. ¿Qué implica esto? La descentralización del poder monolítico de la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses y del Q1 en el caso de León. ¿Qué significa descentralizar el poder de estos dos órganos monolíticos? Significa abrir a la pluralidad a otras organizaciones estudiantiles emergentes en las universidades. Asimismo, el retorno de la autonomía universitaria significa sacar de las paredes de las universidades cualquier propaganda política partidaria. La universidad debe ser totalmente independiente y autónoma de cualquier gobierno de turno en el poder. Por otro lado, también esta agenda universitaria contempla justicia transicional para los estudiantes que fueron asesinados, expulsados y una gran cantidad de estudiantes que a la actualidad están en el exilio. Que es una agenda no solo para la coordinadora universitaria, sino que para cada uno de los estudiantes que están en las universidades. Debe ser propia. Nosotros la compartimos con estos estudiantes que aún están en los recintos académicos. Asimismo, nosotros vamos a estar haciendo procesos de consultas con los estudiantes que aún están en las universidades. Haciendo grupos focales para seguir retroalimentando esta agenda que es la universidad del futuro. La universidad de verdad, independiente y autónoma que queremos para nuestros estudiantes. La coordinadora universitaria realizó demandas específicas a la coalición nacional. Nuestra principal demanda es más inclusión para los jóvenes. Que no solo sea un voto. Aunque la lucha estudiantil y la lucha de los jóvenes campesinos y mujeres no puede quedar reducida a un voto. Tiene que haber mayor amplitud a eso. Esa es la principal demanda que tenemos en este momento. Pero también tenemos unas demandas bien específicas. Por ejemplo, no ir a unas elecciones donde hayan presos políticos. Donde no se haya garantizado un retorno seguro para los exiliados. También exigimos unas reformas electorales. Nosotros queremos que esta agenda sea parte de un plan país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.